¡Gracias! El final fin de semana que viene va a ser un partido totalmente distinto. Sabemos que Córdoba tiene un buen pack de forwards, así que va a estar lindo, va a ser un lindo partido. Un poco del trabajo que hicimos durante la semana, de las cosas que tuvimos flojos contra Tucumán, del tema de RACS, la obtención y qué sé yo, la verdad que se cumplió. Y nada, todavía hay que... la maduración, esto recién empieza, es la segunda fecha, así que nos queda mucho tiempo para ver si no. Ah, lo que digo siempre parece un cassette, pero es la verdad y es lo que es la esencia de Indú. Si pensás en el resultado, las cosas no vienen, solamente hay que pensar en seguir mejorando. Los entrenamientos son para eso, para seguir mejorando, ver después los errores que cometimos durante este partido. Y creo que eso es... los campeonatos son consecuencias de seguir mejorando, nada más. No, no, no... No, no... No. Gracias.